Aquí podemos ver que es una mariposa. No se ve muy bonito. No se deja tomar bien bien. Es una mariposita. Está bien bonita. Además que ya cerró las alitas. Ahí está bien bonita. ¿Quiere? ¿Ya abrió? ¿Ya abrió? ¿Quiere? No, aquí la estoy grabando. Está bien bonita. Es una chulada. Tiene un color bien chido. Mira, ya cerró. Está bien bonita. Ahora se la estoy tomando. Ya se fue. Está bien bonita. Un color bien bonito.